Bienvenidos a la entrevista de France 24. Nuestro invitado de hoy es Karim Khan, el fiscal jefe de la Corte Penal Internacional. Nos acompaña desde la sede de la Corte en La Haya. Muchas gracias por estar con nosotros, señor Khan. Encantado de estar con ustedes. Gracias, Mark. Este viernes, la CPI emitió dos órdenes de arresto en el marco de la investigación que abrieron hace un año en Ucrania. Una de las órdenes es contra el propio presidente ruso, Vladimir Putin. La otra es contra la comisionada rusa de los derechos del niño, María Lievobábelova, por crímenes de guerra, en particular por la deportación ilegal de niños de Ucrania a Rusia. ¿Cuál es la dimensión histórica de este día para la CPI? Es un día importante. Lo fundamental no es que sea histórico, sino la evidencia que llevó a él. Pero también es un día triste porque un jefe de Estado, un comandante en jefe de un país grande, poderoso y muy importante, que es miembro permanente del Consejo de Seguridad ha recibido una orden de arresto en su contra. Y creo que eso no debería alegrarle a nadie. Es un momento sombrío que, además, muestra que la ley no es una simple espectadora ni está ausente, sino que debe limitar ciertos comportamientos y que ningún individuo tiene la libertad para cometer crímenes que hacen parte de la jurisdicción de la Corte, en particular genocidio, crímenes de guerra o crímenes contra la humanidad. Así que es un día importante. Es la primera vez que un jefe de Estado de uno de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad es acusado. Y esto también muestra que la oficina está actuando con más agilidad en medio de las balas y bombas en la zona de guerra que es Ucrania. El portavoz del Kremlin dijo que, y lo cito, la orden de arresto es indignante e inaceptable. Me imagino que esperaban una reacción así. Poco importa si la esperaba o no. Esas declaraciones no me interesan. Lo que siempre le aconsejo a cualquier individuo que esté en desacuerdo con la ley es que se entregue a la justicia y que le presente su caso a ella, no a mí. Yo solo soy el fiscal. Tenemos jueces independientes e imparciales que han demostrado ser audaces y absolutamente capaces de separar la ficción de los hechos. Y el caso debería ser presentado ante ellos. Así que si cualquier persona, cualquier parte o cualquier sospechoso piensa que un caso es frívolo, debe presentarse ante la corte, presentar su caso a los jueces y tener la confianza de hacerlo. En concreto, ¿qué cambia para Vladimir Putin esta orden de arresto emitida por la CPI? Disculpe, no escuché la primera parte de la pregunta. En concreto, ¿qué cambia para Vladimir Putin esta orden de arresto emitida hoy? No estoy seguro de lo que cambia para él a nivel personal. Lo que demuestra es que la Corte Penal Internacional se ha movido. Hemos hecho nuestro trabajo hasta aquí, en relación con este aspecto de nuestra investigación. Los jueces lo han analizado y han emitido las órdenes. Ahora, lo que sí significa es que la única Corte Penal Internacional permanente del mundo ha emitido órdenes contra él y contra la señora Leova Belova. Y eso, por supuesto, tiene unas implicaciones en cuanto a la obligación que tienen los estados de colaborar con nosotros, pero también en cuanto a la integridad del tipo de evidencias que hemos escuchado y que otros han redactado, que los jueces han analizado, y según las cuales, hay un caso por el cual responder. Obviamente, quizás resultó más fácil recopilar esta evidencia por el hecho de que Rusia, de manera muy abierta, ha dicho, sí, estamos trayendo niños porque esencialmente es un gesto humanitario y estamos promoviendo que las personas los adopten. La señora Leova Belova pidió públicamente que los rusos adoptaran niños. Vladimir Putin está facilitando que se conviertan en rusos. Entonces, ¿el caso es bastante sencillo para la CPI? Bueno, lo que prohíbe la ley internacional es la deportación o el traslado ilegal de civiles, y los niños son el grupo más vulnerable. El Comité Internacional de la Cruz Roja, los comentarios de la Convención de Ginebra, también hacen énfasis en la importancia del margen de protección que se le debe otorgar a los niños. Ahora, siendo una potencia invasora o parte de un conflicto, es necesario establecer si los niños están en peligro en una ubicación particular. Y si son trasladados, por supuesto, Ucrania es un país grande. Uno esperaría que los niños sean llevados a otra región de Ucrania. Si por alguna razón eso no fuera posible, las convenciones de Ginebra y los comentarios insisten en que se puede acudir a países terceros neutros que puedan proveer un lugar seguro. Pero en vez de eso, parece que se ha establecido una política que se ha tomado un rumbo según el cual estos niños han cruzado límites internacionales. Y no solo eso. No les han enseñado ucraniano, sino ruso. Les han entregado pasaportes y los están dando una adopción, a pesar de que tienen familiares en Ucrania, y de que sus ambientes familiares están en Ucrania. Eso no está permitido según la Fiscalía y ese caso. Esa tesis ha llevado a que los jueces de la Cámara de Asuntos Preliminares de la Corte Penal Internacional emitieran las órdenes. Ustedes también han investigado los ataques de Rusia contra la infraestructura civil de Ucrania. ¿Esa es la siguiente área en la que actuarán? No segmento las áreas. De hecho, lo que dije en Bucha en abril del año pasado, cuando fui a Bucha y a Borodyanka, es que desafortunadamente Ucrania se ha convertido en una escena del crimen. Hay muchos alegatos de soldados desarmados a quienes les han disparado. El mundo hizo públicos alegatos sobre Mariupol, sobre la sala de maternidad y el teatro. Hay alegatos de tortura contra prisioneros de guerra, de violencia sexual y de género, y por supuesto también de ataques contra objetivos civiles. Kharkiv es un ejemplo. Infraestructura también. Nuestro trabajo es tratar de enfocar nuestros recursos de la manera más efectiva e inteligente posible para llegar a la verdad, para el análisis, tal como debemos hacerlo. Y un aspecto maravilloso del sistema del derecho civil y del artículo 54 del Estatuto de Roma es ver la evidencia incriminadora y absolvente por igual, no para obtener un resultado, sino para obtener justicia, para llegar a la verdad, que después podemos evaluar y, de ser necesario, presentar ante los jueces. Así que todas las áreas de posibles actividades criminales son áreas de interés para mi oficina. Enfocaremos nuestros recursos basándonos en una variedad de factores para asegurarnos de que la ley sea lo más efectiva posible. Mi propia opinión, y lo he dicho durante años, incluso antes de mi elección, es que la ley no puede estar ausente de las áreas de hostilidad, de las áreas de abuso. Debemos ser más ágiles. Los hombres y mujeres de mi oficina han hecho un trabajo fantástico en una zona de guerra. Hemos construido alianzas nuevas e importantes en Eurojust, con el objetivo investigador adjunto con las autoridades nacionales y, sobre todo, con el gobierno de Ucrania. También he tratado varias veces de hablar con las autoridades de la Federación Rusa porque no tengo agenda política. La oficina no es política. Esta corte no es política. Esta corte es hija de Nuremberg. Y nuestra obligación es tratar de aplicar la ley de manera justa, independiente e imparcial. Eso es lo que hemos hecho y eso es lo que seguiremos haciendo. Ucrania ha estado presionando para que se establezca un tribunal especial para juzgar el crimen de agresión contra Rusia. El argumento principal es que Vladimir Putin no puede ser llevado ante la CPI, entonces se necesita un tribunal especial. Una cantidad creciente de países ha apoyado esta idea. La Comisión Europea ha abierto una especie de oficina en La Haya, donde usted se encuentra. Sé que usted no está a favor de eso. La orden de arresto emitida hoy contra Vladimir Putin es una manera para la CPI de decir, ¿podemos ir tras los más altos responsables? ¿No necesitamos otro mecanismo para hacerlo? Bueno, no estamos redactando el Estatuto de Roma en tiempo real. El Estatuto de Roma se escribió hace 25 años y se firmó en Roma, y a partir de ese momento el artículo 27 ha dejado muy claro que el cargo oficial es irrelevante, que las inmunidades diplomáticas y otros tipos de inmunidad no impiden que la única Corte Penal Internacional permanente del mundo ejerza su jurisdicción. Todos los estudiantes de derecho saben desde el principio y la decisión tomada hoy por los jueces simplemente hace énfasis en algo que todo el mundo sabe en cuanto a la jurisprudencia de la Corte y su capacidad de emitir acusaciones y órdenes, incluso contra jefes de Estado o jefes de gobierno, pero esa no es la razón por la que lo hicimos. Hemos seguido la evidencia. Esa es nuestra responsabilidad básica y fundamental como funcionarios de la Corte. Y con la mayor humildad, pero también con la mayor diligencia y escrutinio posibles, se la presentamos a los jueces independientes de la CPI, que también la examinaron de forma independiente. Y eso llevó a la decisión que presentaron hoy. Para concluir, usted abrió una investigación hace un año, presentó esas órdenes a los jueces de instrucción hace tan solo un par de semanas y ellos actuaron hoy. Esta no suele ser la manera de proceder de la CPI. La han acusado de ser lenta y de demorarse. ¿Es esto una nueva era para la CPI? Creo que en conjunto la CPI ha estado viendo cómo mejorar. He dicho varias veces que la oficina que yo dirijo ha sido más ágil y más efectiva y ha encontrado maneras de hacer que la ley tenga un impacto. Pero los jueces han estado reformando y mejorando sus procesos y, en efecto, los estados miembro han animado a la Corte a hacerlo, lo que dio paso a la revisión de expertos independientes que se presentó en septiembre de 2020. Entonces creo que de manera colectiva se han hecho grandes avances a lo largo de los últimos años en cuanto al imperio de la ley. Pero el imperio de la ley y las operaciones de la Corte Penal Internacional deben volverse más efectivas de manera general y eso es un trabajo en curso. Creo que de manera colectiva estamos haciendo lo mejor posible para que la ley sea relevante para quienes más la necesiten. Pienso que todavía nos falta un camino, pero se han hecho progresos y eso también se debe reconocer. Karim Khan, Fiscal General de la Corte Penal Internacional, muchas gracias por estar en la entrevista de France 24 desde la sede de la Corte en La Haya. Gracias a ustedes por sintonizarla. ¡Gracias!